Este es bonito, en serio, para las mujeres. Sí, es que las mujeres dicen, ¡Ay, no tienes una! De verdad. El Pato Donald cantando con Juan Gabriel, imagínense. Mira, mira, mira. Se hace un minuto, mira. ¿Qué voy a hacer? No sé. Se hace un minuto, mira. Se hace un minuto, mira, mira. ¡Zona Dela Pato! No, fíjense que cuando yo me inicié, yo, bueno, yo ya estaba, pero imagínense Cantinflas. No sé, no sé, joven, y porque son momentos maravillosos en la vida, porque bien lo dijo mi compadre Chicaspiare, porque mi compadre Chicaspiare siempre fue muy ecuánime. Y bien lo dijo, al que buen árbol se arrima, un pájaro cosurra. Y a Dar y a Dan y a Eva, a Dan y a Eva que vivían en el paraíso terrenal, Eva con su hoja, y a Dan también. Y a Dan y a Dan y a Eva, y hasta le dijo a Eva, al señor le dijo, oye, quítale otra costilla a Adán, quito una serpienta. Porque son momentos de a Dan y Eva cuando a Dan que llegó hasta atrás como placa de Trimertón, soportada. Y lo mataron a dormir abajo del fruto prohibido. Por ahí andaba la suegra, la serpiente. Y le dijo a Eva, a Dan, a la suegra, a Eva, bueno, ahí estaban. Y le dijo, Eva, ahorita que está dormido a Dan. Ollito con guapa. Y lleva que se sube al guayabo. Ah, no, manzana, perdón. Y es por eso que todos tenemos una manzana aquí. Denle en grasa a Dios que le dio manzana. Porque si le ha dado papaya. Muchísimas gracias. Gracias.